Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo versus, que como pueden ver en el título, es un enfrentamiento entre X y Zero, dos personajes de la franquicia de Megaman. Aunque antes de empezar quiero especificar unas cosas. Primero, utilizar las versiones de X y Zero de los videojuegos. Sin tomar cosas del manga, series, o cómics, aunque podrán ver que durante el vídeo utilizo fragmentos de la ova de Megaman X el día de sigma o algunas imágenes de los cómics de Megaman sacados de la editorial Archicomics, pero solo son vídeos y imágenes para ejemplificar todo lo que digo. Y segundo, utilizaré al Zero de la saga con su respectivo nombre, pues en ella Zero tiene muchas más habilidades y hazañas que el Zero que aparece en Megaman X. Si demoré mucho en hacer este vídeo, fue por una simple razón. Muchos de los gameplays que se verán en el vídeo, fueron grabados por mí, dado que muchas cosas que buscaba, lastimosamente no las encontraba por Youtube. Aún así, disfruté bastante grabando algunas cosas, pues me trajo recuerdos de cuando jugué a estos juegos. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzaré a hablar sobre la historia de X. X es la última y definitiva creación del Dr. Thomas Light. X es un robot único, pues posee un sistema similar a la de una conciencia, que le permite pensar, sentir y actuar completamente, por su propia cuenta, más una mecánica altamente avanzada que ha superado con creces a cualquier otro robot de su época. El propósito de la construcción y nacimiento de Edith es gracias al sueño de Light, en el que los robots tengan la capacidad y la libertad de evolucionar y crecer de la misma manera que todos los seres vivos. Sin embargo, Light fue precavido y tuvo temor por lo que su último proyecto pudiera llegar a hacer. Ya que, aunque la conciencia de Edith fuera similar a la de un ser humano, siendo sensible por voluntad propia, su físico era el de una máquina fuerte y poderosa, por lo que Light temía que pudiera crecer y convertirse en una amenaza potencial para el mundo. Además de que la inmadurez de Edith derivada de su falta de experiencia, podría dar lugar a malentendidos o incluso a catástrofes en medio de un mundo desconocido y nuevo en su existencia. Debido a que Light se acercaba al final de su vida sin ningún sucesor que continúe su trabajo, se vio preocupado por cómo la gente del futuro recibiría a su última creación, y cómo Edith se enfrentaría a ese futuro desconocido lleno de posibles peligros y dificultades en donde Light ya no sería capaz de consolar y guiarle de ninguna manera. Por lo que decidió poner a prueba la fiabilidad de su aprendizaje y de su moral, creando una cápsula de éstasis que realizaría pruebas del sistema de Edith, para así demostrar su madurez. Lastimosamente, esta prueba tomaría 30 años en terminarse, y Light ya no estaría con vida para entonces. Con nada más que su amor y compasión, puesta en su trabajo a lo largo de su vida, Light sello a Edith y dirigió sus últimas palabras, de esperanzas, deseos, miedos y sueños, para que así Edith trajera la paz y que así luchara para la gente del futuro. El robot durmió, finalmente superando todas las pruebas que la cápsula había preparado para él. Luego de 100 años, fue descubierto por un arqueólogo de fama mundial, el Dr. Cain que utilizó a Edith para crear una raza avanzada de robots conocidos como Reploids, llamados así porque son literalmente, réplicas basadas en el diseño de Edith. Sin embargo, al no haber recibido la misma prueba de ética como Edith, y a causa de un misterioso virus propagado por Sigma, los Reploids comenzaron a actuar extraño y, con el tiempo, llegaron a ser violentos contra los seres humanos e incluso contra otros Reploids. A estos Reploids fueron considerados Mavericks y, con cada incidente de Reploids, los Maverick van aumentando, por lo que el gobierno humano decidió fundar un departamento que se suponía iba a hacer frente a los Mavericks, los Maverick Hunters, donde finalmente Edith formaría parte. Ahora que he hablado sobre la historia de Edith, pasaré a hablar sobre todas sus capacidades físicas y habilidades mostradas en los juegos. X está hecho de una aleación de metal conocida como Titanium X, el cual es una versión mejorada y por ende, superior al Ceratanium, el metal con el cual fue construido el Megaman original y los seis primeros Robots Masters. X posee una fuerza, velocidad, y resistencia muy por encima de la capacidad humana, aunque realmente sus límites físicos no se han revelado en los juegos. X es capaz de recurrir a algún poder desconocido que yase en su interior, lo que le permite recuperarse casi instantáneamente, aunque a esta habilidad no puede realizarla cuando él lo desea y es más algo que sucede solo cuando Edith está en momentos críticos. X tiene una variedad de armaduras creadas por el Dr. Light. Yo voy a seleccionar la más poderosa de todas estas. La Golden Armor. Esta armadura es una hiper mejora a la tercera armadura de Edith, la cual tiene características únicas que ninguna otra armadura posee. Esta armadura mejorada le permite a Edith recuperarse automáticamente de los daños al permanecer quieto, es capaz de disparar y hacer cargas con su cañón de forma instantánea, lo que le permite tirar múltiples cargas multiplicadas hacia los enemigos, también es capaz de hacer un doble dash en el aire y lo más importante, ahora Edith puede utilizar todas sus armas especiales, gastando solo el mínimo de energía, lo que las hace mucho más durable en combates. También voy a incluir el Z Sable, que aunque técnicamente no es una parte de la armadura, la ha usado junto a ella. El Z Sable se le fue entregado a Edith por el mismísimo cero en más de dos ocasiones, por lo que es un objeto de uso casi propio. En este caso, y aunque es obvio, Edith no usa el Z Sable con la misma agilidad que cero. Pero es capaz de realizar ataques cortantes cargados con el fable, como combos usando su Edith Booster. En el caso de las armas especiales de Edith, voy a seleccionar solo 8, ya que esa es la limitante que se han puesto en todos los juegos. Dark Hole. Con esta habilidad X puede detener el tiempo, la duración de esta habilidad depende de la energía que tenga el arma, como X está usando la Golden Armor, esta habilidad tendría una duración mucho más extensa. Lastimosamente Skiver es el único Maverick que se ha visto que puede ser congelado por esta arma, todos los demás Mavericks son de algún modo inmune a la Dark Hole, por lo que es posible que esta habilidad no afecte a cero. Crystal Hunter. Con esta arma, X es capaz de disparar una pequeña explosión cristalina, que puede revestir enemigos en cristal, casi como si los estuviera congelando. Cuando esta habilidad es cargada completamente, se ralentiza temporalmente el tiempo y se distorsiona el área de alrededor. Gravity Wave. Con esta arma, X lanza una pelota flotando enfrente de él que crea una zona de alta gravedad. Los enemigos más débiles son aplastados por la fuerza gravitacional de la pelota. Cuando se carga, X libera el Gravity Wave hacia arriba, solo que esta vez generando un agujero negro artificial. Una vez en el cielo, levanta enemigos hacia ella. X es semi-invencible mientras que el agujero negro artificial esté en el aire, pues ciertos ataques enemigos atravesarán a X sin hacerle daño, mientras que otros, como los orbes de energía que lo choquen, le podrían causar daños. Gravity Beheadle, el usuario original de esta habilidad, fue capaz de crear un agujero negro que consumió toda una ciudad, es evidente que X siendo más poderoso pueda hacer que el rango de dicho agujero negro sea mayor. Magma Blade. El Z saber de X se infunde con la energía de la llama, creando dos bolas de fuego que puede lanzar y que son tan grandes como el mismo X. Este es un ataque bastante rápido y tiene una rama vertical bastante amplia. Tanto el sable de la llama, así como las bolas de fuego producidas pueden dañar enemigos. Cuando X carga el arma, dispara una sola gran bola de fuego hacia el frente, y luego 7 bolas de fuego más vienen volando en la misma dirección, en torno al mismo nivel en el que X está. Teniendo en cuenta lo potente que es de por sí el Z sable, con este aumento de poder gracias a el elemento fuego, sin duda X será capaz de infundir mucho más daño. Camaleón Sting. Esta arma le permite a X disparar un rayo verde que se divide en tres poco después de ser despedido. Cuando se carga, el Camaleón Sting cambia los colores del cuerpo de X en un arco iris de colores, haciendo de él temporalmente invulnerable, lo que le permite ir a través de disparos y proyectiles enemigos. Mientras que en efecto, X no puede cambiar las armas sin perder el efecto, pero puede, sin embargo, utilizar los disparos sin carga de Camaleón Sting. Zulbody. Cuando X usa esta arma, se crea un holograma de sí mismo frente a él. En su estado normal, el holograma no hace más que imitar las acciones de X y desaparecerá después de un corto periodo de tiempo, o después de recibir suficiente daño. Cuando está completamente cargada, se crea un sólido holograma, un blindado de X que se limita a una zona a su alrededor. Los controles se pasan al clon, lo que le permite usarlo para disparar, pero esto dejará inmóvil al mismo X. Eso sí, tanto X como el clon son inmunes durante el tiempo que el clon permanezca en la pantalla. El holograma desaparecerá después de un corto periodo de tiempo o si cae en un pozo sin fondo. Triad Thunder. Sin carga, el arma provoca tres orbes que rodearan a X, en un patrón triangular hacia arriba, que conduce la electricidad entre ellos para formar un triángulo, para entonces disparar un trío de explosiones eléctricas hacia el exterior. Cuando esté completamente cargada, X rompe su puño contra el suelo, soltando chispas eléctricas a lo largo del suelo y las paredes. Los enemigos que estén sobre el suelo durante este ataque serán destruidos o son simplemente dañados. Parasitic Bomb. Usando esta arma en su forma estándar es una bomba de pinchos que se engancha en enemigos para luego explotar. Si otro enemigo está cerca, el radio de la explosión puede llegar a eliminarlo. Cuando esté completamente cargada, aparecen una serie de metas cursores que rodearan a Epic y que además buscará a los enemigos cercanos. Cuando un cursor quede sobre algún enemigo, un avispón mecánico atacará al objetivo. Zero fue creado por el Dr. Albert Willey, usando todos los conocimientos que obtuvo con sus errores del pasado, como la creación accidental del Basmium, una energía ilimitada que usó para crear a Basi que posteriormente mejoró al crear a Zero, haciéndolo un robot con mayor potencia que Basi Megaman. Pero lastimosamente para Willey, Zero tenía un defecto en su programa cognitivo que lo hizo violento y poco dispuesto a obedecer órdenes. Debido a este problema, Willey decidió sellar a Zero en una cápsula. Décadas más tarde, la cápsula que contenía a Zero fue encontrada por un grupo de Reboids que fueron asesinados por este mismo al despertarlo, causando que Zero destruyera a todos los que entrarán a la guarida de Willey, así, siendo etiquetado como un Maverick, al ser una amenaza para los seres humanos. Zero posteriormente fue arrinconado por el entonces líder de los Maverick Hunters, Sigma, quien desafió a Zero en una batalla uno contra uno. Zero finalmente fue derrotado por Sigma, enviándolo donde el Dr. Cain, quien lo analizó y reparo. Zero se recuperó de su batalla con Sigma, y fue colocado bajo la vigilancia de este último, quien terminó siendo corrompido por el virus que había en el laboratorio donde estaba Zero. Más adelante, Zero termina autodestruyéndose para ayudar a X en su batalla con Bile, para que así X pudiera vencerlo y luego poder enfrentarse a Sigma. Luego de seis meses X logra recuperar las partes del cuerpo de Zero, por lo que éste termina siendo reconstruido por el Dr. Cain, obteniendo a la vez, su característico Z-Sable. Mucho tiempo después, en algún punto desconocido, Zero se dio cuenta que llevaba el virus dentro de él y que pueda que siga extendiéndose en sus misiones como Maverick Hunter. Zero se entregó en un instituto de investigación con el fin de deshacerse del virus dentro de él. Al mismo tiempo, se inició una investigación para descubrir por qué Zero se había revelado en la crisis Eurasia, donde Zero reaccionó positivamente al virus Sigma, por lo que él podría tener anticuerpos para la infección. Zero fue sellado en una cápsula y llevado a un laboratorio del gobierno. En algún momento, la mente de Zero se extrajo del cuerpo, posiblemente como medida de seguridad en caso de que algo saliera mal en la investigación. El cuerpo de Zero fue estudiado por los investigadores del gobierno. Uno de ellos, un antepasado femenino no identificado de fiel, logró crear a la Modern Elf, un programa de anticuerpos del virus Sigma, un Cyber Elf capaz de revertir la programación devastadora de los Mavericks infectados, así destruyendo el virus por completo. Sin embargo, el investigador especialista en armas y reactivación de estas mismas, el Dr. Whale, quien también trabajó en el laboratorio, planeó una manera diferente de hacerle frente a los Mavericks, ya que él no estaba satisfecho con el resultado. Whale comenzó un conflicto que le costó la vida al 90% de los Reploids, y el 60% de todos los seres humanos, causando una guerra durante 4 años, guerra que fue apodada más adelante como las Guerras Elfo. En algún momento de esta guerra transfirieron la mente de Zero a un nuevo cuerpo para que así pudiera ayudar a X a derrotar a Omega, la creación de Whale. Después de que la guerra terminara, Zero decidió sellarse de nuevo, esta vez, para siempre. Décadas más tarde, Zero fue encontrado en animación suspendida por la científico humana Ciel, quien lidera una banda de resistencia recloide. Ciel usó al Cyber Elf o Pasi para revivir a Zero, quien desde entonces se unió a la resistencia para combatir a los Mavericks de ese presente, enfrentándose así a un sinnúmero de problemas que han desatado sus máximas capacidades. Bueno, eso sería el resumen de su historia hasta el comienzo de los juegos de Mega Man Zero, aunque claramente he omitido un par de cosas sin tanta relevancia, porque si no el vídeo se haría mucho más extenso. Zero es evidentemente un combatiente experto en el campo de batalla. Originalmente, su poder era superior al de X, pero el poder de este último aumentó considerablemente gracias a sus actualizaciones. Su poder como un robot de una época pasada es considerablemente excepcional en las guerras Maverick. En Mega Man X, Zero estaba equipado con una potente arma destructora conocida como el Zero Booster, pero a partir de su reconstrucción hacia delante, Zero maneja el Z Saber, una espada con una hoja destructiva compuesta de energía pura, que puede cortar el metal muy fácilmente. Eso sin contar que de por sí, él con sus propias manos era capaz de destruir Reploides. A diferencia de X, Zero no copia los poderes o armas de los Mavericks que derrota, pero en cambio, aprende ataques especiales conocidos como X Skills, que son ataques basados en técnicas utilizadas por los enemigos, lo que le permite crear ráfagas de hielo cortantes, o cortantes hojas de fuego. A pesar de que ya no posee su Z Buster, él puede utilizar un arma llamada Buster Shot, la cual sirve para básicamente lo mismo y que también puede ser modificada usando los X Skills aprendidos por Zero al vencer a sus enemigos, como el Time Stopper, el cual crea un holograma de un tamaño incluso más grande que Zero, haciendo que los enemigos que entren en contacto con la parte interna del holograma, sufran de parálisis, el disparo que provoca el arma más el propio holograma, hacen daño al oponente y mientras el holograma siga activo, Zero podrá pasar por medio de los enemigos como si estos fueran intangibles. Zero también tiene varias armas creadas por Cerveau, que son solo variaciones del Z Saber, como lo son el Shield Boomerang, Triple Rod, o Chain Rod, pero sinceramente no se que utilidad podrían tener estas armas en un combate contra X, pues estas son utilizadas más que nada para facilitar el acceso a lugares secretos de los escenarios o cosas así, siendo demasiado lentas para un combate, ya que, por ejemplo, el Recoil Rod es más potente que el Z Saber, pero sirve más que nada para mover objetos pesados del escenario y desbloquear zonas secretas. Como les digo, son armas que muy difícilmente sean de utilidad para este combate. Zero puede mejorar sus armas y su cuerpo usando chips de poder, así potenciando la hoja destructiva del Z Saber con propiedades elementales, como el hielo, fuego y el rayo. A diferencia de X, Zero no posee armaduras para mejorar sus capacidades físicas, con unas pocas excepciones. Esto se debe a que durante el tiempo que Zero fue creado, el Dr. Willy no podía preparar ninguna futura actualización como el Dr. Light lo había hecho para X, por lo que el poder de Zero permaneció constante. Aún así, él puede mejorar su cuerpo con la utilización de chips, que le permiten aumentar sus capacidades tales como su velocidad, fuerza y resistencia. Solo se puede usar un chip por cada parte de su cuerpo. Que son la cabeza, cuerpo y los pies. Ahora mencionaré los mejores chips que posee. El auto-recover es un chip para la cabeza, que le permite a Zero recuperarse de los daños recibidos si es que permanece inmóvil, similar a una de las habilidades de la Golden Armor de X. Modo ultimate, es un estado, armadura, o un chip dependiendo del juego. En este caso hablo del chip que tienes por defecto en el modo de juego ultimate de Mega Man 03, este es un chip de cuerpo que le otorga a Zero todas las habilidades de todos los chips de cuerpo del juego, lo que le permite destruir los disparos de los enemigos con el Z saber, y a la vez reflejarlos, su resistencia aumenta, pues está, ahora aparentemente recubierto de Cerataniun el cual se necesitó para crear todas las armaduras del juego, este aumento de resistencia le permite, incluso, estar en la lava por un corto periodo de tiempo. Última, es un chip de pie, que le otorga a Zero todas las habilidades de los chips de pie, lo que le permite ignorar terrenos resbalosos, correr más rápido, dar doble salto, traspasar disparos enemigos y a los mismos enemigos con el Dash, es decir, se hace prácticamente invulnerable por el tiempo que permanezca usando el Dash. Zero también posee Tiberifos que aumentan sus capacidades físicas y que también pueden ayudarlo a recuperarse de los daños, aumentando su vida máxima, además de que poseen la capacidad de ayudarlo en combate lanzando diferentes tipos de proyectiles con varios tipos de elementos, como el hielo, fuego y rayo. Incluso, algunos de estos le pueden servir para ralentizar el tiempo o para ser temporalmente intangible, atravesando por completo todo tipo de obstáculos sin que le hagan daño. Por último, a pesar de que Zero no posea su cuerpo original, él ha demostrado que su nuevo cuerpo es incluso más resistente que el anterior, puesto este ha resistido la explosión de un misil que destruyó toda una ciudad, quedando únicamente un poco aturdido y eso que él estaba dentro del mismo misil que destruyó la ciudad por completo. En cambio, con su cuerpo original, él quedó casi inconsciente con la explosión de la colonia Eurasia, y eso que fue la nave quien recibió la mayor parte de los daños. Este versus, es tal vez, el que más me ha costado analizar. Debido a que me resulto demasiado parejo en muchos aspectos. Ambos tienen formas de hacerse intangibles. Ambos tienen armas cuerpo a cuerpo y a distancia, que por encima pueden mejorar con habilidades elementales o de otro medio. Ambos pueden recuperar su vida si se mantienen quietos por un determinado tiempo. Ambos tienen muchas habilidades similares. Pero creo que al final conseguí llegar a un resultado concreto. Zero sería el vendedor en un combate estando ambos a full con todas sus habilidades y poderes. X podría ralentizar el tiempo utilizando el cristal hunter, pero eso también le afectaría a él. Zero podría utilizar a sus ciber elfos para ralentizar el tiempo y sería mucho más efectivo. La intangibilidad que le da el chameleón Stina X se gastará tarde o temprano, sin importar que gaste menos energía con la golden armor, llegará un momento en la que se gaste y ya no la pueda utilizar más. En cambio Zero puede hacerse invulnerable con solo grasear, y como si fuera poco, puede utilizar al ciber elfos Jackson para hacerse invulnerable también, y él puede utilizarlo cuantas veces quiera. Ambos pueden utilizar el Z saber, pero evidentemente Zero tiene mucha más habilidad con este. X podría aprisionar a Zero usando la parasitic bomb, pero eso no le haría mucho daño a Zero. Además de que podría ser fácilmente desviado usando la invulnerabilidad del dash o usando el Z saber. X podría utilizar incluso la magma blade y lanzarle fuego a cero, pero gracias al ultimate chip y su resistencia contra altas temperaturas que le permite incluso sobrevivir a la lava, fácilmente este ataque sería ignorado o pasaría a causarle mucho menos daño del que debería. El Soul Body y el Triad Thunder no serían de mucha utilidad, el clon creado por medio del Soul Body podría solo ser utilizado para distracción, pero en sí el clon no causa mucho daño. El Triad Thunder es muy fácil de esquivar cuando está cargado, por lo que realmente sería más práctico usarlo como un escudo eléctrico. La única forma que X tendría de vencer a Zero, es crear un agujero negro artificial similar al que creó Gravity Beagle, pues el cuerpo de Zero demostró que no puede soportar altas presiones, como estar en las profundidades del océano. Y todos los agujeros negros, sin importar el tamaño, tienen una densidad infinita, por lo que Zero simplemente sería aplastado y destrozado por el mismo. Eso sí, si usa su invulnerabilidad el agujero negro no le haría ni el más mínimo efecto. Fuera de eso, el uso del Z saber de X es casi nulo, su X Booster es poderoso, sí, pero podría ser desviado por el Z saber de Zero o ser simplemente esquivado o atravesado con la invulnerabilidad, y aunque Zero termine dañado, sus ciber elfos lo pueden curar. Y como dije, el poder oculto de X solo sale en momentos críticos, y no es algo que el maneje, por lo que es bastante aleatorio. Así que, como resultado final. Zero es el vencedor, y la única forma que tendría a X de vencerlo, es tomándolo desprevenido y usando su habilidad del agujero negro artificial. Eso fue todo. Para serles sinceros, siempre dije que X ganaba gracias a la Golden Armor, pero fue un error mío, ya que yo me basaba en que X tenía todas las armas especiales de forma ilimitada, es decir, que jamás se le gastarían, pero al final resultó que fue una confusión mía, pues ninguna armadura de X le permite tal cosa, simplemente lo que hace es que todas las armas especiales tienen un menor gasto. Bueno, un saludo a GearPromer por haber adivinado cuál sería el vídeo de hoy. Sin nada más que decirles. Me despido. Nos vemos y hasta la próxima.